Tenemos al popular chunchulo Hola patrón, come la cara Que va por si lo decidi te ve Picando bofe ¿Qué más? Todo bien mi rey, puro bofe El popular chunchulo Que lleva cuántos años aquí en este puesto Teníamos aproximadamente Cuántos más o menos los patrón ¿Diez años? ¿Sí? ¿Y cuántos son las libras de bofe? El hígado de bofe actualmente En este instante está a 4.500 Pero aquí por mayor Se dan 2 en 6.000 ¿Y el hígado? Está a 6.500 Y damos 2 libras en 8.000 ¿Y el chunchulo? El chunchulo, estamos dando 3 libras De chunchulo por ser gira Bueno, esos son los precios Que tiene chunchulo aquí El popular chunchulo Acá en Siloé Personaje de Siloé Que lleva más de 10 años Con este puesto de Esperto En Mercatoño El hombre está aquí en Mercatoño Yo sé si ella hizo un otro Toño Ofertas No de arriba en la bombonera Bueno, nos despedimos aquí De chunchulo Pases una buena noche Bueno, listo Bueno, listo